hola chicos que tal todo ya está aquí vuestro amigo y vecino lemon arcade la verdad es que fallout 4 y en realidad todo el universo de fallout está lleno de secretos y misterios extraños que hay bajo la cantera de danwich como es que mamá murphy es capaz de ver el futuro que quieren los alienígenas de nosotros si te diera por ahí podrías escribir un libro entero que cubrirá todas estas preguntas y muchas más la verdad es que después de ver y leer docenas de misterios y teorías de esta saga hay una que personalmente me gusta mucho y que por alguna razón parece que nadie más habla de ella a pesar de que parece tener un significado bastante importante en la narrativa del juego me refiero a la pregunta de qué tiene que ver la gente de covenant con el refugio 101 y la empresa voltec créeme estos tres elementos tienen muchas conexiones extrañas muchas más allá del clásico easter egg del examen sobre el que quizás estás pensando hay algunos secretos nuevos que se han ido descubriendo contenido recortado que se ha ido desenterrando y muchas más cosas interesantes sin más explicaciones exploremos las curiosas conexiones entre el asentamiento de covenant la comparación voltec y el refugio 101 en lo que parece ser el misterio sin resolver más raro de todo el fallout 4 pues bien covenant que en español significa pacto es un pequeño pueblo o asentamiento ubicado justo al sur del cementerio de wildwood cualquiera que haya visitado este sitio puede decirte que algo no anda bien se siente un ambiente muy intranquilo como si hubiera algo fuera de lugar la gente que vive aquí es muy educada y mucho más amable y sonriente de lo normal se visten con ropa de antes de la guerra viven en casas de antes de la guerra e incluso también consumen productos de esa época es como un barrio de antes de que cayera en las bombas pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido pero me estoy adelantando porque antes de que se nos permite entrar en covenant primero tendremos que pasar una pequeña prueba al acercarnos por primera vez al pueblo nos encontraremos con la puerta cerrada pero un hombre llamado swanson se presentará ante nosotros diciendo que es el guardia del sitio y nos dirá que le encantaría dejarnos entrar pero que antes deberemos tomar lo que él llama el test o prueba de seguridad el test de seguridad como sabemos es un examen verbal que la gente de covenant exigen que haga cualquiera que quiera visitar su humilde pueblo evidentemente sirve para erradicar a los posibles malhechoris y delincuentes por lo que si somos capaces de tener suficientes preguntas correctas seremos bienvenidos en el pueblo como si fuéramos alguien más de la familia después de aceptar participar swanson nos dirá que tomemos asiento y comenzaremos sin embargo después de que nos haga el primer par de preguntas cualquiera que antes haya jugado a fallout 3 probablemente comenzará rápidamente a sospechar una cosa en concreto y es que las preguntas de la prueba de seguridad resultan ser casi idénticas a las que vimos en el examen goad por si no lo sabes la prueba goad o de aptitud ocupacional generalizada era un examen creado por la corporación voltec diseñado para ser utilizado en los refugios para determinar la futura ocupación profesional de los niños del mismo apareció por primera vez en el fallout 3 en el refugio en el que el protagonista crecía a los 16 años todos los niños del complejo tuvieron que tomarlo y aunque nos dijeron que se usaría para determinar nuestra futura ocupación en el búnker desde el punto de vista del gameplay sirve para asignar nuestros puntos de habilidad de una forma bastante imaginativa ahora bien la prueba de seguridad de este asentamiento tan raro es básicamente la prueba goad sólo que con todas las referencias al refugio 101 eliminadas por ejemplo la pregunta 4 del examen en fallout 3 diría algo como felicidades por haber logrado formar parte del equipo de béisbol del refugio 101 en qué posición prefieres jugar pero en este caso se ha cambiado para que diga felicidades por haber logrado formar parte del equipo de béisbol de covenant en qué posición prefieres jugar bueno te vas haciendo una idea pero de todas formas como es que estando aquí a tantos kilómetros del páramo del juego anterior nos hemos encontrado con el examen goad como se hizo con él la gente de covenant la mayoría de los jugadores al darse cuenta de esto piensan que tan sólo se trata de un easter egg divertido de bethesda que sin ningún significado real es un simple guiño al fallout 3 y nada más aún así sabemos que hay algo más allá detrás de toda esta historia pero bueno independientemente de nuestras respuestas en la prueba de seguridad podremos entrar porque no importa lo que le digamos este hombre nos abrirá la puerta al asentamiento y nos otorgará una cama en la casa de invitados que bien todos aquí son súper buena gente y en general se siente como si estuvieramos en un barrio de antes de la guerra como dije antes pero eventualmente se nos acercará un mercenario que se aloja en el pueblo llamado dan el honesto que nos explica una cosa bastante extraña nos dice que está buscando a una joven desaparecida llamada amelia stockton que parece ser que formaba parte de una caravana comercial que salió de covenant pero que nunca llegó a su destino de esta forma dan nos promete algunas chapas y somos capaces de ayudarlo a encontrar a la chica en pocas palabras nuestra investigación tarde o temprano nos revelará que covenant no es exactamente lo que parece después de todo lo cierto es que los residentes de este pueblo han creado en secreto una gran base en las ruinas de una alcantarilla cercana donde hacen que los científicos del complejo experimenten torturen y maten a presuntos sins tendremos que abrirnos camino a través de este sitio en un esfuerzo por encontrar amelia a lo largo del camino una serie de entradas en terminales y locintas nos proporcionan aún más información y es que resulta que el examen de seguridad no se utiliza para eliminar a los posibles delincuentes o malhechores como nos hicieron antes sino que en realidad se utiliza para determinar si alguien es un sins o no si no pasas esta prueba no sólo se te negará la entrada covenant sino que eventualmente será secuestrado y traído aquí con el objetivo de experimentar contigo la forma en que la prueba de seguridad parece estar atrapando sins y gracias a su cuarta pregunta la de seleccionar tu posición como jugador en el equipo de béisbol al parecer los sins responden instintivamente que quieren ser el catcher también llamado receptor la razón por la que esto es importante es que parece que en el periodo de posguerra la mayor parte de la sociedad se ha olvidado de cómo se jugaba realmente al béisbol pero sin embargo los sins todavía pueden responder y responderán esto debido a su programación oa su instinto robótico de todas formas hacia el final del recinto podemos localizar por fin amelia encerrada en una jaula y custodiada por la doctora rossi en chambers quien nos suplicará que le permitamos continuar con su trabajo rossi admite que ella es el cerebro detrás de toda esta operación y que se decidió a comenzar esta cruzada contra los sins después de perder a sus padres en un ataque a manos de uno de ellos en diamond city cuando era una niña hace más de 58 años si la verdad es que es un poco mayor después de esto dedicó toda su vida a tratar de combatir al instituto finalmente sus viajes la llevaron a covenant donde pudo convencer a la población para que se uniera a ella ahora la ciudad realmente se utiliza como una forma de atraer a la gente del páramo con el objetivo de que tomen la prueba de seguridad para que rossi ni sus compañeros científicos tengan más muestras para seguir perfeccionando sus métodos al parecer hoy en día toda la población de covenant está formada por personas que perdieron algo a manos del malvado instituto la doctora entiende que lo que está haciendo es brutal pero piensa que debe hacerse la humanidad debe ser salvada del instituto y cree que la única forma en que esto pueda llegar a suceder es si se le permite continuar con su trabajo y sus experimentos a partir de aquí podemos decidir salvar a amelia a pesar de todas las explicaciones de la doctora convirtiendo a rossi y a toda la comunidad de covenant en hostiles de manera permanente o aceptar las súplicas de la médico y dejar que mate a la niña de todas formas se nos pagará y la misión se completará así que ahí lo tienes la verdad detrás de covenant es que es una fachada para un elaborado complot de secuestro de saints con el objetivo de derrotar al instituto pero donde podemos encontrar todas las conexiones con voltec pues bien detengamos por un momento y echemos un vistazo a la armadura que usan los hombres que custodian el recinto secreto de covenant específicamente examinemos los cascos que utilizan si nos acercamos a su parte frontal podremos encontrar un logotipo de voltec descolorido y posiblemente repintado por encima usan armadura de seguridad de voltec no sólo eso sino que uno de los médicos que podemos encontrar aquí el doctor blight lleva una bata de laboratorio de voltec sin ningún tipo de cambio debo mencionar que incluso la doctora chambers usa una bata de laboratorio con el logotipo de voltec pero lo cierto es que los archivos del juego se supone que debe ser una bata de laboratorio genérica pero hay un bug que la afecta y que hace que se muestre el logo así que realmente esta última no cuenta pero aún así increíble de todas maneras parece que hay una gran cantidad de equipo de voltec distribuido por el complejo y esto que he dicho es sólo la punta del iceberg en las paredes de este lugar los jugadores pueden encontrar numerosos carteles que contienen preguntas y dibujos del examen god y algunos de estos carteles contienen referencias directas al refugio 101 todos parecen contener las mismas imágenes que vimos en el proyector cuando hicimos esa prueba en la hora de fallout 3 incluso algunos de los personajes de los pósters llevan uniformes del refugio 101 así que eso es todo esto lo confirma estas personas deben tener vínculos con el refugio del protagonista del fallout 3 tuvieron que haberse reunido y comerciado con los moradores del 101 o quizás ellos mismos son ex moradores de ese refugio verdad pues por desgracia como probablemente puedas deducir estamos aún muy lejos de saber cuál es la verdad de este asunto y hay muchos más secretos que tenemos que descubrir en primer lugar tenemos que hablar un poco sobre la historia del propio refugio 101 ya que es importante y que entendamos algunas cosas antes de seguir adelante además también nos ayudará a contextualizar algunas de las teorías posteriores pues bien el 101 era el refugio en el que el jugador empezaba la historia de fallout 3 fue construido por voltec con un único experimento en mente permanecer cerrado para siempre que nunca se abriera y ver cómo esto podría impactar en la sociedad que se formara en su interior una vez que cayeron las bombas en un terrible día del año 2077 entraron 100 personas se se dio la puerta y finalmente comenzó el experimento durante los primeros años el refugio 101 funcionó con cierta normalidad pero sin embargo en poco tiempo el supervisor aquel que era el líder del complejo y sus eventuales sucesores comenzaron a adoptar tendencias dictatoriales y el refugio comenzó a parecerse a una especie de estado policial en el momento en que comenzaron los eventos de fallout 3 en el año 2277 aproximadamente 200 años después de la gran guerra y 10 años antes del comienzo de fallout 4 el búnker ya estaba comenzando a desmoronarse el refugio 101 no tenía escasez de recursos porque estaba equipado de forma única con chips de agua sistemas de filtración de aire y un suministro casi infinito de alimentos pero sí que estaba comenzando a quedarse sin un stock genético diverso básicamente durante los últimos 200 años las mismas 100 personas que entraron originalmente y sus descendientes se habían visto obligados a reproducirse únicamente entre sí muy pronto todo cristo estaba emparentado y los descendientes empezaban a ser infértiles además los terminales nos revelan que desde el cierre del refugio algunos de los supervisores violaron el experimento y abrieron la puerta en secreto para enviar pequeños grupos de exploración al páramo si bien la mayoría de estos grupos no hicieron mucho más que explorar e investigar por las cercanías se dice que algunos grupos de exploración desaparecieron y que perdieron personal además también sabemos que un pequeño número de personas escapaba periódicamente del refugio al mundo exterior desde el inicio dicho esto a pesar de estas contadas excepciones parece que el refugio 101 no tuvo mucho contacto con la superficie no tuvieron muchas relaciones con el exterior pero sí que es cierto que violaron las órdenes iniciales de voltec de todos modos una noche del año 2287 el refugio 101 sufrió infestación masiva de mutarachas y el padre del protagonista un hombre llamado james e interpretado por liam nixon aprovecharía la oportunidad para huir del refugio él mismo sin decirnoslo nos despertaríamos a la mañana siguiente encontrándonos a toda la instalación en un absoluto caos nuestra amiga de la infancia llamada mata nos contaría acerca de la fuga de nuestro padre diciéndonos que el capataz quiere capturarnos e interrogarnos a partir de aquí decidimos huir del refugio 101 nosotros mismos y salir al mundo exterior comenzando nuestra aventura en el yermo aún así esto en absoluto supuso el final del refugio ya que después de completar algunas de las misiones principales de fallout 3 y esperar algunas semanas o meses en el juego podemos regresar al búnker y nos dejarán entrar aunque lo encontraremos en una completa anarquía desde que nos fuimos por primera vez la población se dividió en dos facciones la mitad de los moradores en su mayoría jóvenes quieren abrir la puerta y establecer firmes relaciones con los asentamientos del exterior empezando a comerciar verdaderamente con ellos y aprovechando todas las posibles oportunidades además esto posiblemente salvaría el refugio del inminente colapso genético por otro lado los adultos y las personas más mayores guiados por el capataz prefieren mantener el lugar sellado temerosos de los peligros de la superficie nosotros como protagonista podemos determinar el destino final ponerse del lado de los jóvenes terminando la área del aislamiento del 101 o ponerlos del lado del supervisor permaneciendo el refugio aislado a salvo de posibles atacantes externos y enfermedades aunque condenado a sufrir un colapso genético en la próxima década también hay una tercera opción perfecta para los jugadores verdaderamente malvados podemos comprometer el suministro de agua y los sistemas de filtración del aire del refugio haciendo lo inevitable y obligando a todos a irse después de decidir hacer esto numerosos cuerpos de moradores del refugio comenzarán a aparecer por el mapa cosa que implica que la mayoría no tuvo suerte después de salir en definitiva estos son los tres posibles destinos del refugio aislamiento apertura o muerte así que ahora que entendemos la historia del refugio 101 qué conexiones podemos establecer entre este y el asentamiento de covena después de pasar un tiempo investigando los nombres de los moradores del refugio 101 y los ciudadanos de covenant no encontré absolutamente ninguno en común no hay ni siquiera una sola persona en covenant que comparta un apellido con alguno de los moradores lo que prácticamente garantiza que no existe relación genética entre ellos especialmente cuando consideramos que el problema en el 101 era que había una falta de variedad de familias además nadie en covenant tiene un pit boy algo que uno imaginaría que tendría un morador del refugio o alguno de sus sucesores entonces si la gente de este asentamiento realmente tiene equipo del refugio 101 deben de haberlo obtenido a través del comercio si bien el refugio no parece haber tenido suficiente relación con el exterior para proporcionar a covenant todo este equipo o al menos durante la mayor parte de su historia tenemos que recordar que uno de los destinos posibles finales del mismo era la apertura con el exterior donde los moradores finalmente empezarían a comerciar con la gente de la superficie tal vez este sea el final canon aceptado por bethesda y de alguna manera durante los 10 años entre el final de fallout 3 y el comienzo de fallout 4 la gente de covenant pudo hacerse con muchas de las cosas del refugio 101 si bien está lejos de ser imposible honestamente tampoco me creo del todo esta teoría mayormente porque no sabemos con certeza cuánto tiempo han estado haciendo todo el programa de secuestro de sins pero parece que esta operación tiene más de 10 años la doctora rosslin que tiene entre 60 y 70 años afirma que ha estado en covenants trabajando en los experimentos la mayor parte de su vida y sinceramente no puedo imaginar que un lugar como éste pudiera haber sido construido y haber desarrollado su increíble reputación por toda la commonwealth en menos de una década así que voy a ser sincero y decir que las supuestas conexiones que tiene el asentamiento con el refugio 101 simplemente no tienen ningún sentido las líneas temporales no cuadran los apellidos no encajan y simplemente no puede ser pues bien algunas personas han sugerido que tal vez bethesda cometió un error cuando diseñaban estos pósteres aquellos que vemos por todas las alcantarillas y que lo que sucedió fue simplemente que copiaron algunos modelos de carteles del examen god de fallout 3 y los pegaron en fallout 4 olvidándose de eliminar las referencias directas al refugio 101 y aunque el asentamiento aún está muy conectado con algún refugio y con voltec no lo está con el 101 sabemos que bethesda hizo esto con algunas texturas cuando sacó fallout 3 así que como he dicho quizás también las copiaron con el fallout 4 sin pensar mucho en ello y cometiendo un gran error este parece ser el consenso general de internet bethesda cometió un pequeño error consideremos esto último que he dicho si no tienen relación con el 101 a qué refugio está vinculado covenant pues bien tenemos cinco refugios en la commonwealth vamos a verlos y prometo que se dé rápido el refugio 75 es un candidato popular está ubicado bajo la escuela secundaria malden y su experimento se centra en la cría y el entrenamiento de niños súper soldado finalmente el proyecto fracasó estrepitosamente cuando los niños se rebelaron asesinaron a los científicos y huyeron hacia el horizonte más tarde el refugio fue ocupado por los artilleros tal vez la gente de covenant desciende de estos niños rebeldes quiero decir no sabemos cuáles fueron sus destinos finales y la verdad es que covenant está muy cerca de esa escuela secundaria pero por un lado la gente de covenant no tiene pit boys cosa que deberían tener si desciende de moradores del refugio además se descienden de estos niños súper soldado se esperaría que tuvieran una cultura más militar o de lucha esta gente hace barbacoas comen alimentos de antes de la guerra e idolatran los lujos de una época mejor no tiene mucho sentido que sean los herederos de lo que fueron básicamente los espartanos de fallout 4 el refugio 95 se encuentra en el extremo sur del mapa en los bordes del mar resplandeciente y actualmente también está ocupado por los artilleros este es creo el que menos probabilidades tiene de estar asociado con covenant porque su experimento se centró en arrojar a un grupo de drogadictos a un búnker y aislarlos durante unos años antes de que de repente se les revelará una gran caja llena de drogas los trenales sugieren que la sociedad del refugio 95 colapsó totalmente y la mayoría de sus residentes murieron es posible que algunos hayan logrado huir pero debido a su débil estado mental y la distancia que tiene la ubicación respecto a nuestro misterioso asentamiento no creo que haya ninguna conexión pero que hay en el refugio 114 este es interesante ya que se sitúa justo al sur del río cerca de covenant y se supone que su experimento implicaba someter a una población de clase alta a unas terribles condiciones de vida observando entre bastidores cómo soportarían tal cosa el problema fue que el refugio no se terminó de construir a tiempo para la gran guerra y parece que nadie terminó participando en el momento en el que sucede fall 4 está controlado por alguno de los hombres de flaco malone tal vez los habitantes de covenant saquearon este lugar antes de que los matones del flaco se mudaran allí y así fue como obtuvieron todo su equipo y sus copias del examen guard en realidad esta es una teoría bastante razonable aunque creo que la siguiente también lo es y la verdad a mí me gusta más ahora bien covenant también podría estar relacionado con el refugio 111 el famoso refugio del protagonista del juego porque si bien la mayoría de los ciudadanos sujetos al experimento fueron muriendo uno a uno en las cámaras criogénicas no eran las únicas personas que vivían allí como muchos sabréis al sellarse el 111 también contaba con un equipo de científicos conserjes guardia de seguridad y por supuesto un supervisor que no fueron congelados y que debían mantener la instalación para asegurarse de que el experimento fuera llevado a cabo sin problemas a los pocos años de la caída de las bombas las tensiones dentro de la instalación estallaron ya que los guardias de seguridad descubrieron que voltec quería mantenerlos dentro para siempre se rebelaron mataron a todo el personal que se opuso a ellos incluido al capataz y huyeron a la superficie tal vez estos sean los verdaderos padres fundadores de covenant tenemos ni idea de lo que le sucedió a los guardias después de que escaparán pero tal vez no murieron de inmediato quizás se mantuvieron unidos y fundaron una comunidad no estoy seguro de por qué se hubieran llevado un montón de cosas relacionadas con el examen goad pero sí que explicaría la armadura de seguridad que tenían los residentes de covenant y por qué se encuentra tan descolorida también explicaría las batas de laboratorio y joder tal vez incluso por qué la ciudad estaba tan extrañamente obsesionada con la vida de antes de la guerra sabemos que la fuga sucedió hace alrededor de 197 años así que tal vez en ese tiempo todos perdieron de forma natural sus pit boys o los intercambiaron esto es perfectamente posible finalmente el último refugio en el área de boston es el refugio 81 que aún se encuentra habitado y la posible conexión es bastante simple la gente de covenant puede haber negociado con estos moradores para obtener todas las cosas asociadas a su refugio el supervisor del 81 nos dice que tienen un comercio bastante frecuente con el mundo exterior y covenant es literalmente conocido como un centro del comercio por lo tanto es muy posible que hayan comprado todo de ellos aunque sí que me pregunto por qué compraron tanta armadura de seguridad de voltec habiendo mejores cosas disponibles en el páramo pero bueno estos han sido cada uno de los cinco refugios y cinco posibles explicaciones detrás de los orígenes de covenant si asumimos que los carteles fueron un error algunos de estos refugios son candidatos menos probables que otros todos ellos parecen ser candidatos más probables que el refugio 101 amigos pero aquí está la cosa resulta que bethesda no se equivocó cuando estaban diseñando los pósters que encontramos en las alcantarillas las referencias al refugio 101 fueron todas hechas a propósito aquí está el por qué lo sabemos cuando me propuse hacer este vídeo por primera vez como la mayor parte de la gente en internet yo también había asumido que las menciones al 101 eran accidentales quería que eran solo texturas portadas del fallout 3 y volcadas al fall 4 sin más pero para poder afirmaros lo a vosotros quería estar completamente seguro de ello pues resulta que un grupo de modders se propusieron demostrar justo esto hace un tiempo pero parece ser que demostraron exactamente en lo contrario lo que realmente descubrieron fue que estos pósters sólo podemos encontrarlos en el pueblo de covenant en fall 4 y que además tienen ideas únicos para cada archivo y además incluso tiene algunos cambios en su diseño esto significa que sugieren que los artistas de bethesda los redibujaron por completo incluso antes de ponerlos en el complejo con esto que ha demostrado pero además hicieron otro gran descubrimiento nunca antes visto como creo que casi todos sabemos el refugio 81 tiene una clase dirigida por su maestra katie normalmente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde los alumnos y la profesora estarán allí cosa que significa que los niños estarán sentados en sus escritorios y la maestra caminará sin rumbo fijo en la parte delante de la clase o estará sentada en su silla sin hacer nada intercambiará algunas pocas líneas de diálogo pero básicamente durante horas sólo estarán sentados y en silencio sin embargo estos modders encontraron que aquí deberíamos poder ver una escena una escena oculta que nadie había visto antes que se reproduciría en días aleatorios de la semana y en la que la maestra comenzaría a explicar el examen got a sus estudiantes al hacerlo mostraría algunas de las preguntas e imágenes del clásico examen en su proyector esta escena no fue eliminada del juego pero resulta que alguien en bethesda la rompió accidentalmente en las fases de desarrollo de manera sorprendente nadie se dio cuenta y el juego salió con el error un mother fue capaz de arreglar esta escena y por primera vez os la enseñaré traducida al español no es mucho pero honestamente nadie ha sido capaz de ver esto antes y por ello es sorprendente ahora sí recordad que las imágenes del test guard que vemos proyectadas tienen las referencias al refugio 101 cambiadas por el número 81 muy bien niños hoy vamos a hablar del guard quien de vosotros puede decirme qué significa este acrónimo la prueba de actitud ocupacional generalizada casi erin es la prueba de actitud ocupacional generalizada el guard se utiliza para determinar cuáles son tus mejores habilidades y asignarte el trabajo adecuado dentro del refugio qué pasa si no nos gusta no quiero estar atrapado haciendo el trabajo de guardia de seguridad o algo de eso no te gustan los resultados tendrás que hablar con el supervisor cuando llegue el momento por suerte para todos vosotros el goad no se toma hasta que tengáis 16 años ahora os enseñaré algunas imágenes de muestra cada imagen está asociada a una pregunta y tendrá cuatro respuestas para elegir la imagen que se os mostrará presenta una situación y cada una de las respuestas es una reacción a la misma por ejemplo esta imagen se usó en pruebas anteriores para preguntar en qué posición preferirías jugar lanzador receptor bateador designado o ninguna de ellas apuesto a que os gustaría que el refugio tuviera un equipo de fútbol a partir de ahí los resultados se introducen en el ordenador para calcular vuestra más acertada salida profesional siquiera tenemos deportes reales aquí dentro no pasa nada erin eliges la respuesta en función de cómo te sientas usa tu instinto y se lo más honesta posible de lo contrario es una forma segura de terminar en una ocupación que no es adecuada para ti tenéis alguna pregunta salió en el guad que ibas a ser nuestra maestra sí que lo hizo y me siento muy afortunada de estar aquí enseñando a vosotros qué pasa si no queremos quedarnos en el refugio bueno desgraciadamente el test guad sólo designa empleos dentro del propio refugio si queréis perseguir otra profesión deberéis discutirlo con el supervisor ahí ella nunca dejará que me vaya dale tiempo aún te quedan seis años para hacer el examen muchas cosas pueden cambiar entre el presente y el futuro no sé cómo explicaros lo desconcertado que estaba cuando se hizo este descubrimiento porque es que toda esta tremenda escena de fall 4 había sido ocultada por accidente por los desarrolladores no obstante bethesda sí que había puesto suficiente atención para editar y cambiar las imágenes del examen goad del refugio 81 para reflejar el número 81 en lugar del 101 sabiendo esto es difícil creer que los posters de covenant fueran un accidente también porque si estuvieron atentos con esto tenían que haber sabido claramente lo que estaban haciendo los reutilizaron a propósito y quieren que sepamos que covenant tiene una conexión con el refugio 101 sin embargo aunque es una conclusión de la que podemos estar absolutamente seguros volvemos a tener nuestros problemas originales simplemente no parece haber mucho en la narrativa por donde tirar para encontrar un claro vínculo de covenant con el refugio 101 los apellidos no son los mismos y la línea del tiempo no encaja cómo es esto posible una posibilidad que podría explicar estas discrepancias es que tal vez los terminales del refugio 101 nos hayan mentido quiero decir que tal vez hubo más interacción entre el búnker y el mundo exterior de lo que inicialmente leímos antes de la apertura del refugio por parte del jugador básicamente es posible que todo este tiempo antes de que comenzara la historia de fallout 3 los moradores del refugio estaban comerciando y teniendo relaciones con los habitantes de la superficie pero lo hacían en secreto y no lo documentaban ya hemos mencionado a todos estos equipos de exploración que se perdieron y las personas que terminaron escapando del refugio tal vez de alguna manera alguno de estos individuos tenga algo que ver con covenant aunque la verdad no parece muy probable dada la gran cantidad de armaduras de seguridad de voltec que podemos encontrar en este pueblo tan raro y más allá de eso porque los equipos de exploración o los fugitivos tendrían copias del guard de todas formas sí que es una explicación posible por último se me ocurre que quizás la gente de covenant no obtuvo directamente todos equipos del refugio 101 sino que tal vez encontraron un viejo camión de voltec con un montón de materiales destinados al 101 pero que nunca llegó allí incluidos estos misteriosos pósteres pero siempre podemos asumir que tal vez todo esto formaba simplemente parte del contenido recortado del juego tal vez bethesda tenía la intención de escribir más historias en torno al misterioso asentamiento de covenant quizás iban a agregar más referencias y mejorar esta narrativa sumergiéndose más profundamente en el desarrollo pero se olvidaron se les acabó el tiempo o simplemente cambiaron de opinión sabemos que los archivos del juego hay varios trajes del refugio 101 que bethesda texturizó e hizo exclusivamente para que aparecieran en fallout 4 más o menos los terminaron alrededor del 35 por ciento del desarrollo del juego y como dije en un vídeo anterior sobre los secretos del traje del refugio se dejaron sin usar y nunca se colocaron en ninguna parte del mapa en la misma línea todo sobre el asentamiento de covenant se desarrolló aproximadamente en el 40 por ciento del desarrollo así que quizás estas dos tramas pudieron haber estado claramente conectadas en las mentes del equipo narrativo de bethesda estas dos últimas explicaciones que formaba parte del contenido recortado del juego o que fueron resultado del hallazgo de algún camión viejo o algún stock o caja escondida repleta de objetos de voltec son las dos únicas teorías por las que personalmente me he decidido después de mucho pensar e investigar son las que pienso que son las más probables con diferencia la verdad siento que esto no termine con una conclusión canon definitiva pero de ahí la razón por la que en mi opinión esto sigue siendo el mayor misterio sin resolver de todo el fallout 4 esto nos lleva al final del vídeo de hoy muchas gracias por verlo espero que hayas disfrutado del misterio de covenant y de los extraños supervivientes del refugio 101 cuál crees que es la verdad refugiados del 111 desertores del 75 o quizás piensas que forman parte de los remanentes de un antiguo equipo de exploración del refugio 101 el model crítica milion ha subido el patch como mod a la página de nexus mods para hacer posible para todos nosotros ver la secuencia de la clase del refugio 81 os muestro ahora en pantalla como se llama para que lo podáis buscar si estáis interesados deja un comentario más abajo y como siempre se agradecen muchísimo los likes y las suscripciones acabo de empezar en youtube pero espero que recorramos juntos este camino y empecemos a formar nuestra propia comunidad de nuevo gracias por el vídeo espero veros a todos en el próximo paz a todos